La bondad, la buena disposición frente a los acontecimientos de la vida. Saber que Dios está detrás de todas las cosas y me va a traer un bien incluso cuando me vea llorar. Pero eso de que ustedes estén nomás esperando a ver qué cosas malas van a pasar. ¿Qué cosas malas van a pasar? ¿De qué nos vamos a enfermar? ¿De qué nos vamos a morir? Eso no depende de ustedes. Bueno, que ustedes se enfermen y se mueran antes de tiempo solo depende de que ustedes se interpreten mal la vida. Ustedes deben de morirse cuando Dios quiera, no antes de tiempo. ¿Y cuánta gente no se muere o se enferma antes de tiempo? Entonces, hay una que dice que es nuestro Señor que le va a hacer. No todo el que me diga, Señor, Señor, es decir, no todo el que rece entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad? Pues la que se manifiesta en todo. Pues si Dios es el dueño de todo, tiene control de todo. Y es obvio que jamás va a permitir que algo malo me pase simplemente porque me tenga que pasar. Si hay algo que aparentemente malo me pasa, lo acogeré con los brazos abiertos, como el mayor de los beneficios que Dios me pueda llegar a hacer. Y ya, ese es el fruto de la confianza en Dios. Entonces, el no poder superar los acontecimientos es producto de la falta de confianza en Dios. El no querer superar ningún acontecimiento. Ustedes mismos lo saben, que traigan recuerdos de hace 35 años, de aquel hermano, de aquel padre, de aquel hijo, lo que sea. Váilos grandes y le dan vueltas y vueltas y vueltas. Ellos son como el molino con el burro, ¿verdad? No muere nada, pero usted está dando vueltas. No puede ser así. Si ustedes creen en Dios. Entonces, hay que aprender con la confianza cuesta en Dios, con la gracia de la fe, con la virtud de la fe. A buscar, a buscar, a aprender, a interpretar positivamente la vida, toda. No importa lo que pase. Aquí no hay nada trágico que nos pueda pasar. ¿Qué es lo más extraño que nos pasa? Fíjense, tenía yo, si recuerdo, sería a esa edad, que tenía unos familiares en la ciudad de Chihuahua. Y, cerca de la casa de uno de mis tías, hay un canal, una sequía, de muchos años. Y, pues, este, siempre nos decían, no te arribes al canal, vas a caer, y me caí. ¿Cuántas veces me caí? ¿Una sola vez? Sí. En cambio, fíjense en el pecado. ¿Cuántas veces? Cada día, y no nos ponemos cuidado, el pecado no nos produce horror, como nos produce horror, una enfermedad o un accidente. O sea, de lo que sí deberíamos de preocuparnos, no nos preocupa. Entonces, pidamos de hoy a Dios, que como adultos, que somos, nos ayude a acoger su voluntad, que se manifiesta en todos los acontecimientos de nuestra vida, y que nosotros lo glorifiquemos ahí. Y esa glorificación se realiza cuando, pacíficamente, con amor, con alegría, acogemos todo lo que pasa, para la gloria de Dios, y para la salvación de nuestros hombres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.